Uh, 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 uh... Yo te prometo tener en cuenta tus argumentos, pero lamento que no respetes mis sentimientos. Nosotros hemos estado ya mucho tiempo sin relaciones Y ahora me llevas llorando explicando tus emociones No trates de convencerte, yo si te he siempre amado Preferiste marcharte con otro, tú ya no serás nunca mi potro Te juro que lo pasé muy mal, que pasé momentos delirantes Pero sabes, supe levantarme y hay cosas de las que no quiero acordarme Tu intento ahora es inútil, no caigo en la misma trampa Tienes una manera rara y sutil, prefiero si necesario perderme en la pampa No trates de convencerme, yo si te he siempre amado Preferiste marcharte con otro, tú ya no serás nunca más mi potro No trates de convencerme, yo si te he siempre amado Preferiste marcharte con otro, tú ya no serás nunca más Nunca más serás mi potro No trates de convencerme, yo si te he siempre ha电 opens No trates de convenc sieht futuras que sea stated